¡Nuevo resumen en el juicio! Johnny Depp vs Amber Heard. ¿Qué es lo que pasó el día de hoy? Ya terminaron las olas de Amber Heard, le quedan a Tom Cruise, pero ¿qué es lo que sucedió? Vamos primero con el highlight. ¿Qué es lo que pasó? Lo más... A ver, no sé cómo titularlo, pero lo más interesante del día de hoy, arranquemos por la soledad del post y después vamos para abajo, pero ¿qué es lo que pasó? Amber tratando otra vez de hacer... Amber hoy tenía la última oportunidad que tenía de hablar, entonces trató de meter ahí primero que metió la pata de una manera hermosa, chicos, vieron que ella supuestamente no puede reconocer que escribió el artículo. O sea, todo esto que estamos... Todo lo que estamos debatiendo es si ella escribió el artículo y si estaba inspirada en él. Entonces en un momento, ya cuando estaba como en el contra interrogatorio, que estaba Camil, mete que mete que mete que mete púa, entonces en un momento le dice usted no esperaba, ¿no?, que hubiera tanta gente acá testiguando por Johnny. Inclusive que hasta gente haya estado acá llorando por Johnny. Yo sí, espero, porque yo sé que él es un hombre poderoso. Dice, ay sí, pero gente llorando, le dice Camil, usted esperaba que hubiera gente llorando. Sí, porque hacen todo por él, porque es una figura de por él. Es lo que yo dije en el artículo que escribí. ¡Ah! ¡No, señora! ¡Ay, no! Y la cara de Camil. No, no, esto, claro, esto me hago. Era como el de nada, chicos, no se puede creer. Pará, pero con esto está perdido el juicio para Amber. No resiste ningún tipo de análisis posible, pero cada vez que habla, chicos, hoy trató también en un determinado momento. Pará, 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 pará. Te quiero aprovechar porque yo siempre lo digo, vos sos abogada. Ahora, ella se junta con los abogados, ¿no? Los abogados le dicen nunca reconozcas que escribiste este artículo. No lo escribiste, lo escribió alguien. Porque, obviamente, que si lo escribiste vos, estabas hablando de que tu ex marido, el único con el que te casaste, Johnny Depp, ejerció violencia sobre vos. Eso es la demanda que hace Johnny Depp sobre difamación. Ahora. Ella, después de todos estos días que zafó, 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 termina diciendo que lo escribió ella. Es hermosa. Aparte, hoy primero arrancó hablando ella, obviamente, con todos los pies que le iba dando su propio equipo de abogados. Porque era el momento en que ella, ¿se acuerdan que a ella le quedaba una hora nada más? Hoy, chicos, yo lo estaba mirando con mi gente, con mi comunidad. Y lo estábamos mirando con mi comunidad y la gente, estábamos como en un partido, estábamos, la hora referí, la hora referí. Porque vino otra vez. No me muero. Sí. Pará. Quiero decir algo. Muchos están preguntando la hora, la hora, la hora. Porque cuando hay un juicio en Estados Unidos, de un lado, del otro tienen horas que cumplir para sentarse a declarar, y también los testigos, y qué sé yo, eso se va restando horas. Y Amber, hoy terminaron sus horas y ayer le quedan horas todavía. Y entonces, oye, en un momento, primero vino otra vez, ¿se acuerdan la abogada, la psicóloga loca, esa que tiene una cara de loca, que no podía más? Bueno, hoy volvió para refutar lo que le refutó la de ayer. Que hicieron como una discusión, así como muy de método psicológico para analizar las psicopatías. Entonces, bueno, empezaron a hablar de qué método usaba una, qué método usaba la otra. Estaban discutiendo eso. Y después vino Amber. Cuando vino Amber, arrancó, obviamente, le preguntaron, sí, porque vieron que Amber, o sea, ella está demandada por difamación, y ella a su vez contesta y contrademanda también por difamación, porque ella dice, Tony y su abogado publicaron en la prensa esta información errónea para perjudicar su imagen. Entonces, ella también se va. Sí. Pará. La información errónea es que lo que dice Johnny es que ella está hablando de él en ese artículo, entonces la está señalando. Vos estás hablando de mí, y vos sos la que escribiste este artículo. Que es lo que ella venía diciendo que no lo escribió en ningún momento, y dijo que lo escribió. Que la trama de todo este artículo es que en realidad parece ser que se acercó esta institución que se llama CLU, y que cuando ella ya se había separado, pero estaba por empezar a lanzar a Aquaman, como que era un momento que su carrera podía tener un poquito de vuelo propio, entonces le dijeron, ¿por qué no escribís un artículo? Ya sabían que ella había tenido un divorcio complicado y que él era, según la versión de ella, un violento, entonces lo que le dijeron que ella ya había tenido toda esta escena de cuando fue a pedir la orden de restricción, que llamó a los de TMZ, o sea, ella tenía como armadito toda una situación que hoy lo volvió a negar, hoy volvió a negar que ella llamó a TMZ, cuando ya en una declaración de ese momento dijo que los únicos alertados, por su palabra, fueron los de TMZ, entonces ya, se estaba diciendo, se estaba diciendo desde todos los lugares, y hoy quería como plantear que su vida era un infierno, básicamente tiene que hacer lo mismo que hizo Johnny, pero tratar de hacerlo y de convencer al jurado, entonces hoy empezó a hablar y dijo que fue agredida, que todos los días que la gente la amenaza a ella, que amenaza a su hija, y en un momento dijo que la gente le decía que su hija se iba a morir metida dentro de un microondas, supuestamente, y ahora la gente, porque la gente es lucha. Pero esto, esto lo dijo ella, es que hay que estar tóxica para ese deseo de quien sea, compartirlo en una... Claro, ahora parece ser que Don Paco y Tecat, Don Paco y Johnny se puso a investigar, y esas manifestaciones corresponden a una mujer que ya le contó, que dijo que había vivido hostigamiento en las redes sociales y que le habían dicho vamos, meté el bebé en el microondas, o sea que eso también lo robó de todo. Esto es joda. Esto es joda. Entonces por eso yo justo hoy, antes de venir al vivito, estaba hablando con una psicóloga. Nos está haciendo un chiste eso a nosotros. Entonces ella hoy quiso empezar otra vez a contar eso y a contar qué difícil que es todo, y cómo quiso hacer ese acting de que lo mal que la pasaba, que según que Johnny no quería separarse, que él quería seguir casado, ella se quería separar y él no. Cuando nosotros escuchamos todos los 25 millones de audios donde él le dice dejémonos de joder, no seamos más violentos, sepáremonos de una vez, yo ya no te quiero más, o sea, eso lo escuchamos todos. Bueno, ella hoy quiso como contar que en realidad él era el que no quería dejarla, él era el que le dijo te vas a acordar de mí todos los días de tu vida, y que él estaba haciendo esto para que ella se acordara de él, y el tema es que hoy cuando ella quería hacer como el acting de que iba a llorar, Camil, que es más mala, chico, que digamos todos, yo la adoro, pero es picante como ella sola. Entonces cada vez que Amber agarraba y empezaba como, y él me dijo, y cuando hacía así, objeción, y la como le cortaba, ella hablaba, no era la que respetaba el momento dramático, y cuando ella le decía la cuestión, y Amber tenía que mirar, la jueza dejaba de poner cara de llanto, o sea, era increíble, ella estaba tipo, ay, yo me quiero morir, porque me dejaba, objeción, y ponía cara como si le hubiera pasado nada, pero no estaba llorando hace dos segundos, señora, bueno, así fue todo el día, así fue todo el día, después dijo que ella vive la vida pensando que por ejemplo cuando ensaya las escenas de lucha de Aquaman, que las ensayó al pedo porque parece que no. Ay, nos contó el detrás de cámara de Aquaman. Claro, que cuando ella las ensaya, las escenas de acción, las tiene que ensayar de una forma que no la traumen, porque si ella ve una escena de acción es como que te acuerdas de cuando él le quiso hacer cosas, es muy difícil todo, muy difícil, y cada dos minutos que ella quería sentir algo, a mí le metía una objeción, entonces no pudo yo hacer lo que lloraban nunca, jamás. Me encanta. Quiero preguntarte algo, porque también sé que a la mañana, no sé si se filtró o lo contaron, o es situación o es momento de contarlo, contaron el origen de cada uno de los jurados, de estos jurados que están aislados, que no sabíamos absolutamente nada, que las cámaras no muestran. Porque los tienen que proteger en realidad, porque no tiene que saber ni la nacionalidad ni nada como para protegerlos y tratar de que la gente no se filtre. Ella, vieron que... Sí, decime. Ahora, no, pero digo, ¿de qué nos sirve a nosotros, como espectadores, saber de qué origen son los jurados? En realidad, la elección de los jurados es importante, porque por ejemplo, si fueran todos hombres, se supone que tendrían más empatía hacia él. Si fueran todas mujeres, tendrían más empatía. Bueno, pasa que con ellas no te empatiza ni un cactus, porque es dificilísimo empatizar, pero bueno, en realidad, lo que... Sí. Sí lo que hay, hay hombres, hay mujeres, hay gente de color, o sea, hay de... Acá lo encontré, ahí, esperen que lo busco, hay. Dos hombres blancos de raza blanca, tres hombres, no, cuatro asiáticos, una mujer negra, una mujer asiática y una mujer blanca. Esa es la composición, esos son los... y esto lo contó una... vieron que allá es como que el tema de los juicios allá es como una locura, entonces tienen como abogados, como cronistas, que son cronistas de juicios, que van a los juicios, entonces justamente una mujer, yo a la mañana vi que había armado como un hilito y contaba lo que ella ve cada vez que va sobre las expresiones faciales de cada uno, como que dice que hay algunos que toman nota, o algunos que se acercan, porque por ejemplo cuando se muestran las fotos del dedo, por ejemplo, con las fotos del dedo de John y las fotos de ella, entonces cada uno, algunos que toman nota, algunos dicen que hay uno que se la pasa mirando como si fuera un partido de tenis a las preguntas y los... Para... Quiero contestar algo porque dice, digan origen, no raza. Voy a decir que en el listado dice raza, chicos. Entonces, hablen con el jurado, no sé, que tiene que hablar allá y díganles que cambien el costo. Tampoco somos más papitas que el papá. Si lo hicimos de una forma es porque está dicho de esa forma. Así que les mando un beso a los que vienen a corregir. A mí con el inglés me vuelven... El otro día me volvieron la... Basta. Por eso, dicen de raza, origen, es lo mismo. Tampoco nos pongamos... Hay gente negra, hay gente blanca y hay gente asiática. Díganle cómo se le canta, origen, raza o cafetera. El nombre que le quieran poner. Exacto. Nadie está discriminando a nadie. Una especificación, lo que importante es que sea multiétnico y también que sea multigénero, como para que no puedas decir ¡Ay, sí que vivo! Los jugaron todos tipos. ¡Ay, sí que vivo! Las jugaron todas minas. Entonces la idea es que estén representadas lo más que se pueda al crisol de la raza y al crisol de los géneros. Entonces están tratando de que no sean, por ejemplo, todos tipos, porque tampoco sería lo lógico, ni que sean todas mujeres. Igualmente todo lo que es la elección de los jurados es todo un tema aparte que ya pasó, obviamente, y que cada uno de los equipos va fijándose cuando hay listados tentativos de jurados, que es lo que le conviene a cada uno. Entonces cada equipo legal dice este nos conviene, este nos conviene, metemos a este, metemos al otro, porque obviamente ese grupo colegiado de personas es el que va a decidir el destino de lo que pase. Por eso también cuando la gente dice ¡Ay, la jueza está comprada! Y si la compraron tiraron la guita a la basura, porque en realidad no lo decide la jueza, lo va a decidir el jurado. En todo caso tendría que estar comprado todo el jurado, hay que invertir un poco más. Total. Sí, Cario, escúchame, ¿son pocos estos jurados? Decís que son pocos, ¿debería haber más? No, suele haber siempre más o menos esta cantidad. ¿Se acuerdan que cuando uno mira las películas, a veces hay un poquito más, pero como que en general son poner cuatro y cinco atrás, son como este número. Pero bueno, ahora hoy la jueza directamente les dijo un besito y a casita al mediodía los mandó a la casa, les dijo que mañana también están liberados, obviamente el fin de semana. A la casa no, al lugar donde están aislados, porque si ya están comunicos hoy no vamos a decir la casa, o así como va la casa. Bueno, a donde están aislados para que puedan decidir lo que tienen que decidir. Vuelven el martes, porque el lunes es feriado allá, así que el lunes no van a estar. Vuelven el martes y ahí van a deliberar entre todos qué decisión quieren tomar. Puede pasar que de pronto se miren todos y digan, sí, es culpable, sí, es inocente, y se terminó y el mismo martes dicen qué tienen que decir, o puede pasar que no estén de acuerdo y que empiecen a discutir y que hasta llegar a la unanimidad y llegar a una decisión. Eso va a depender de las pruebas, obviamente, que estuvieron viendo y del convencimiento en base a lo que dijeron tanto Johnny como Amber. Hoy Amber trató de ser convincente y la verdad que lo único que hizo fue pisarse. Claro, Cario, ¿los alegatos llegan, llegarían, no mañana, llegarían el martes en realidad, o todavía le quedan horas? No, ya está, testimonios, ya está, aparentemente ya se cerró esa parte, así que mañana serían los alegatos según tengo entendido, sí, que lo van a hacer. Ah, mañana se pica. Qué sé yo, chicos, acá se pica en cualquier momento porque hoy parecía que íbamos a estar tranquilos y se picó con Amber, después la parte anterior, bueno, cada uno presentó. En un momento aparte cuando yo trajeron otra vez a la misma psicóloga de antes y dije, esta gente está haciendo, era como los partidos cuando les quedan 10 minutos y están ganando y se pueden atarse los cordones para no salir a la cancha, esta gente está haciendo tiempo, porque cómo puede ser que te quede una hora, yo, yo, si hubiera sido la abogada, yo me la mando a Amber a llorar una hora entera llorando las desgracias que le pasaron. Es más, en un momento ella hoy habló que estaba cansada de las burlas, que estaba cansada de las faltas de respeto, de cómo la gente se reía de ella, y yo decía, ay chicas, mi público, debe ser mi manager, debe ser el manager para el crecimiento de mis clases. No va a atender el teléfono, debe ser infeliz que vivía conmigo porque no se hace cargo de este tipo de situaciones y lo sabemos todos. Ah, te digo, mirá, para que no hables mal, vos que decías que te iba a atender, vos que hablabas mal, no me acuerdo en qué estaba, chicas. Ah, que en un momento habló de la falta de respeto, de la gente que se burlaba, qué sé yo, y todo el mundo se acordó que ella ayer se moría de la risa cuando Johnny estaba hablando, cosas recontra graves, y ella se reía, ayer se reía que todo el mundo decía, ¿qué le pasa a esta señora? Porque más allá de que uno puede entender que ella obviamente no va a sentir ni empatía ni cariño por él, las situaciones que ellas atravesaron son súper graves como para que vos te estés riendo. Y ella ayer, todo el mundo, inclusive lo compartieron todos en redes, mostraba las fotos de ella riéndose, o sea, totalmente fuera de lugar aunque ni siquiera estés hablando vos, o sea, no podés estar en un juicio donde se supone que se debate en temas de violencia doméstica y estarte riendo. Che Caio, escúchame, ¿y hubo algún otro declarando? Estuvo la psicóloga de ella que otra vez discutiendo sobre lo mismo que la contra interrogó Camil, que como que discutió los métodos que ella usaba para diagnosticar, pero eran como cosas muy específicas, por ejemplo, que ella tomaba, le preguntaba cosas como que tenía que acordarse a Amber cuando ya Amber hacía mil que no lo veía yo, ni como cosas que tienen que ver con la mecánica bien del psicoanálisis, después en un momento le mostraron también una foto que parece que Amber presentó la misma foto del piso manchado con un chorro de vino y dijo que una pertenecía a diciembre del 2015 y la otra pertenecía a mayo del 2016 y la presentó como que eran dos hechos de violencia distintos entonces Camil, hermosa y divina se la mostró y le dijo a usted le parece que estas fotos son iguales la verdad que no sabría decir aparte la odia chicos yo cada vez que Camil le contesta digo temo por Camil y su cuerpo chicos porque se tienen un odio ya dos porque aparte Camil inamovible por más que el otro esté llorando esté tirada haciendo un pollito en el piso Camil le pregunte le manda la objeción acá en la nuca tú que le da la objeción y olvidate no le importa nada y cada vez que porque por ahí ella estaba haciendo como un reacting y la otra le metió una objeción entonces Amber la mirame no escuché su pregunta señora que es una cara de odio chicos era una catfight insoportable pero bueno ya está ya supuestamente se terminó ya se fueron a su casita ella ya se fue a su casita él o sea si quieren pueden estar en los alegatos si quieren no pueden estar en los alegatos pero para los alegatos ahora les explicamos porque mucha gente está preguntando qué son los alegatos ahora lo explicamos muy cortito porque lo vamos explicando estos días en clase yo no puedo volver a explicar las cosas profesoras claro están preguntando qué son los alegatos chicos esto es clase pasada chicos esto es lo que voy a tomar ahora yo lo hablé la clase pasada yo lo dije por favor tema 1 o tema 2 escuchame los alegatos van a ser televisados como todo el juicio no es que algo es privado mañana me pienso levantar a las 6 otra vez no me hagan no me hagan madrugada pero ahora llego a las 10 y pongo el canal y no hay nadie así sentada solita como Pablo Escobar en el patio no más vale que mañana lo transmiten yo creo que sí yo creo que sí hoy a la tarde igual transmitieron así la parte esta de la negociación y ya ya chicos yo con los chicos de TikTok dijimos chau nos vamos a comer no está pasando nada interesante demasiado específico chau chico nos vemos y cortamos la atención y sí total total ¿qué son los alegatos? vamos a explicarle así resumidamente los alegatos son cuando los abogados ya se exponen todas las pruebas que hicieron que hicieron de un lado del otro para validar la inocencia de su muy bien aprendiste me gusta hacer mi mejor aludio mi mejor aludio claro yo te escucho no como otros como otros 1500 que no escuchan no pero hay muchos que escucharon pará entonces tenemos mañana tenemos los alegatos después tasa a tasa cada uno a su centro de reclusión para pensar las cositas conforme de cuestionarse lo que está bien y lo que está mal y después a partir del martes se reúnen si ya están todos de acuerdo por ahí el mismo martes tenemos la sentencia pará se reúnen estamos hablando del jurado esto le vamos a dar la cara a los jurados por primera vez primero no se va a ver nunca por una cuestión de seguridad ante ellos porque imagínense que si Amber ella dice que le pasa de todo básicamente lo que le pasa es cuando llega la silva le dicen mentirosa bueno es eso lo que ya le molesta pero imagínense que lleguen a la decisión que lleguen son igualmente chicos fan de Amber debe ser el club de fans debe estar alguien sentado así esperando que llegue alguien porque no creo que haya mucho club de fans pero sería peligroso para cualquiera de las partes que se supiera quiénes son los jurados su identidad y por eso Amber que está obviada como nunca interpuso un escrito para que el juzgado no revele por sí mismo la identidad de estos jurados ahora si alguno de estos jurados quiere salir a hablar y decir yo fui jurado del caso ella no puede obligarlo es que el tipo tiene que tener porque es una carga pública ser jurado no es un para pero esto que hizo Amber de alguna forma es como un mimo también de los jurados no sé si es como es saber que la gente te vio odiar que te vio gritando a tu abogada en el medio de la sala la gente que está ahí de todo chicos de mucho más de lo que vemos nosotros entonces yo creo que ella sabe que la gente no la quiere y dice por ahí lo único que me falta a mí por ejemplo en la discusión esta que tuvo con Tony Glenn que ayer estaban las dos como las mejores amigas del mundo pero dicen que antes de ayer se pelearon bueno esa discusión lo contó la gente que estuvo ahí porque si no nosotros no lo veíamos la gente que está en la corte que está ahí que son los que están viendo todo lo que pasa ven un montón de cositas que nosotros no vemos entonces yo creo que ella dijo ya perdido por perdido no me quiere ni mi familia si encima estos salen a boquear que yo soy irrespetuosa que me levanto cuando la jueza porque Johnny lo que tiene es que más allá de los que lo quieran o que no lo quieran él es súper respetuoso cuando sale saluda con la mano cada uno de los policías que están en la puerta tiene esa cosa como de tipo así muy respetuoso y muy tranquilo y ella es medio se le sale como una diva se mete en su van y se fue con su hermano y con su familia tenemos preguntas ¿todos tienen que votar igual? creo pero no estoy segura creo que es por mayoría no sé si es por unanimidad o por mayoría pero se los averiguo para el próximo perfecto mira preguntan también ¿cuándo se conocería la sentencia? sí más de miércoles esperemos capaz que se agarra de las mechas todo y estamos unas semanas pero no creo mira esta también está buena es larga estuve viendo la selección de jurados ¿quién selecciona este grupo? porque la mayoría están entre los 20 y 30 esperá que te lo leo bien 30 años ¿en qué puede beneficiar o perjudicar a Johnny la edad? porque están muy o sea tienen la edad cercana a Amber en realidad o sea los jurados cada uno de los equipos lo va vetando y va diciendo este sí este no este sí este no y como que cada uno va eligiendo el que más le conviene y en realidad sí es obvio cuando fueran si agarran unas viejas cuarentonas como yo van ¡ay Johnny! ¡Shotty! votamos todos a favor de Johnny igual se supone chicos que tampoco tiene que ser por la edad que uno tenga sino por el convencimiento de las pruebas que te están mostrando y por otra parte Amber tiene menos menos este química y empatía que por más que le presentes uno que vive en la esquina de la casa posiblemente vote en contra porque ella no transmite eso que era lo que hoy estábamos hablando que es parte yo por ejemplo ayer estaba mirando un especial de Overhauling vieron ese programa que arreglan este auto y hay un especial que lo hicieron Johnny y ella que llevan un auto que se lo arreglen y ella es como ¿vieron esa gente que es bruta? que es cariñosa pero que se está bien encima bueno ella tiene muchas cosas entonces y es difícil uno lo piensa súper hegemónica súper simpática súper divina y sin embargo no sé qué pasa es eso que decimos es algo energético yo no creo mucho en eso pero hay algo que ella repele a la gente total aquí hay otra pregunta que está buena ¿qué pasa si la jueza no está de acuerdo con el veredicto del jurado? no, la jueza tiene que respetar el veredicto del jurado y en base al veredicto del jurado establecer la pena pero lo tiene que respetar pues si no está el pepe chicos si al final decide la jueza está el pepe jurado esto esto la verdad no tengo la menor idea ¿podrían explicar qué es la ley anti-slap y por qué Amber pidió estar amparado es un despiporre si quieren lo tengo que es una ley que tiene que ver con la economía procesal pero es un despenote yo ayer lo quise estudiar chicos y es más difícil que no sé qué pero si quieren se lo pido pero tiene que ver con una cuestión de economía procesal y de cómo lo que vos pedís tiene que ver con lo que efectivamente se analizan en juicio pero si quieren después se lo preparo pero es como un kilómetro perfecto acá no lo tenemos eso acá no lo tenemos acá hay otra pregunta que está buenísima la voy a poner pero voy a volver porque seguramente se va a cortar si es un juicio por difamación ¿cabe la posibilidad de que gane Amber porque se comprueba cierto tipo de abuso verbal de ambas partes? lo que pasa es que en realidad que haya abuso verbal de ambas partes no tiene que ver con la difamación la difamación yo a vos te puedo insultar pero termina de ser un insulto entre vos y yo ahora si yo salgo a decir ay no sabes lo que hace Ponzo y empiezo a contar cosas tuyas eso es difamación ahora que tengamos una relación sí sí pero entiendo entiendo el punto que Johnny la está demandando Amber por difamación porque ella dijo que su ex marido sin nombrarlo la violentó ella dice que haberla señalado por algo que ella no escribió es difamación pero con lo que pasó y que ella dijo que lo escribió me parece que su causa de alguna forma cambia porque ahora el único difamado es él porque ella ella escribió ese artículo no no sus causas o sea el tema de como ella se manejó siempre fue como muy al filo de la ley por eso también ella estaba tan asesorada porque en realidad lo que ella hacía era muy arriesgado el tema este de que vos publiques yo publique una nota digo yo trabajé todos estos años con Ponzo y un día publico una nota cuando yo trabajaba con un periodista de espectáculo super apolíneo y motochito con el lindo jopito y toda la gente va a decir entonces yo me voy a tener que asesorar lo suficiente como para dar por ejemplo señales tuyas no lo dejó porque no lo digas porque se van a dar cuenta que es Ponzo lo que ella hizo fue eso o sea ella se juntó con esta gente de esta institución que yo entiendo que no sé hasta qué punto lo hicieron ellos también o sea ellos se subieron a la poca fama y también el hambre de fama que ella tenía y dijeron mira nosotros necesitamos tener una imagen fuerte dentro de lo que podemos llegar a conseguir vos sos lo más fuerte que hay y vamos contra una figura super conocida a contar lo que no sé si ellos creerían que ella realmente era víctima o no o si ellos la usaron o si ella los usó a ellos o sea los hechos ella los usó a ellos porque definitivamente jamás le donó nada de lo que se había comprometido o sea ella se había comprometido a donar parte de lo obtenido en el juicio habiendo ganado el juicio de Inglaterra y no les donó una chorete ella tenía que donar 7 millones y terminó dando 350 mil dólares aquí hay una pregunta que está buena bueno no es una pregunta ella casi gritaba hoy o lo hizo por eso digo que lo de las objeciones de Camil fue genial porque cada vez que ella quería como hacer un dramón de que ay él me arruinó la vida y él él me quitó oportunidades de trabajo que él inclusive eso se aclaró ayer yo creo que no sé si lo hablamos ayer en el vivo en un momento le preguntaron si él pidió que la sacaran a ella de las películas porque él lo que decía es básicamente yo la presenté a ella con Warner la realidad o sea hasta que yo llegué me puse en una relación con ella ya no era muy conocida y yo la presenté en Warner y yo lo que hice fue cuando yo tuve los problemas que tuve fue hablar con la gente bueno y decir che ojo van acá que es una psicótica es una violenta en realidad lo que no es que él les dijo bájenla de los proyectos él le dijo claro es como que sacó la referencia que le dio lo que contó fue eso que jamás dijo saquenla de los trabajos que tiene pero si dijo ojo yo esta te la recomendé y no te la puedo recomendar porque realmente por lo menos yo descubrí que es una persona distinta a la que yo creí en el momento que te dije porque ayer en un momento también le preguntaba muy chicaneramente a Johnny como para que se pise si él le había conseguido el papel de a Guaumán entonces él dijo yo en realidad supe que ella iba a las audiciones y que ella estaba muy entusiasmada y que estaba muy preocupada por conseguir el papel y yo hablé con la gente de Warner y ella dejó de estar preocupada a buen entendedor él no lo dijo porque él estuvo muy cuidadoso con todo lo que dijo total total acá hay otra pregunta Flor dice ¿podría Amber hacerle un nuevo juicio a Johnny por secuelas a este juicio? ellos pueden estar chicos con la relación tóxica que tienen van a estar toda la vida que ella inclusive hoy en un momento dijo como que él era el que todo el tiempo la seguía buscando y como él que no quería cortar el rollo que tenía con ella nada chicos o sea él hace un montón que quiere cortar lo que sí me parece que él está podrido desde cómo ella arruinó su carrera y su imagen y por eso salió a pedir estas aclaraciones y salió a decir bueno dale hacete cargo de lo que hiciste total quiero mandar un saludo a Isabel Macedo que nos sigue todos los días es fan de estos vivos la queremos mucho seguro nos está viendo en este momento Euge Tobal que también está del otro lado bueno Nacho Viale mucha gente del medio con la que trabajamos que es muy querida y están ahí del otro lado así que agradecerles para recordarles ahora vamos a responder esa pregunta síganos en nuestras redes Cariolísima en Twitter Instagram y TikTok y arroba Javi Ponzo me encontrás en TikTok en Instagram en Twitter no nos olvidemos nunca sí y te suscribís en el canal de YouTube obvio tenemos una nueva pregunta que es los jurados ¿pueden hablar entre ellos? tipo armar debate de los que piensan cada uno sobre el juicio yo me imagino como un retiro espiritual como si fuera así como un retiro espiritual es verdad y pueden hablar entre ellos obviamente debaten entre ellos y cada uno expresa su opinión y hay algunos que dicen una cuestión otros dicen otra contra argumentan entre ellos sí eso sí puede lo que se supone que no pueden se me ríen porque pongo kawai todos anotando kawai chicos pará y un beso a todos ustedes que están del otro lado todos los días haciéndose agua eso es obvio porque todo el tiempo yo hago delivery de videitos la gente lo que me dice que quiere ver le trago el delivery obvio yo no te puedo explicar cario la cantidad de mensajes que hay mira acá también este ya lo habíamos respondido pero me parece está bueno puede ir a la cárcel por perjurio ella demostró un montón demostró un montón de veces ella se o sea yo creo que él no sé yo recuerdo me parece que él nunca dijo algo contrario ella dijo 45 millones este de cosas cambiándose de una o sea de un dicho al otro eso lo hizo un montón de veces yo creo que puede ser porque ella dijo un montón de cosas y después se desdijo por ejemplo esto que decíamos de no escribir la nota si la escribí no avisé a la gente de TMZ si les avisé entonces ella tiene un montón de insistencia sí acá no no que acá hay algo que me parece que te puedo sumar con lo que estás diciendo porque no me deja compartirlo porque es muy largo pero lo voy a leer Vane dice ella hoy dijo todo esto montado por el circo del señor Johnny Depp y el abogado de él se escuchó y vio decir uh 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 como diciendo increíble como sigue victimizándose hasta el minuto final sí es que sí hoy al final fue como una locución ella quiso otra vez hacer como como una especie de así adocución pero muy sentida como que él la persigue como que él le quiere arruinar la vida que ella quiere vivir y que él no la deja este cuando en realidad o sea lo que él está haciendo es tratar de de limpiar su nombre y me parece que él tiene el mismo derecho que ella ya después en un momento dijo también que él quería agarró una bandera que le queda gigante pero trató de decir que él la quiera callar que ella durante todo este tiempo no tuvo quien la escuchara cuando ella dio charlas sobre violencia cobrándolas obviamente cobrándoselas a las instituciones pero dio charlas sobre violencia dio notas en un montón de medios a él primero se le cayeron todos los trabajos y él tenía sagas grosísimas de entretenimiento en ambas en Warner y en Disney se le cayeron todos los trabajos y no solo se le cayeron todos los trabajos sino que nadie lo llamaba nadie lo llamaba ni siquiera para sentarse en un programa especial para contar su realidad porque también pasó esto que como sociedad a todos nos queda mucho más cómodo cancelar que pensar entonces cuando vos escuchás que hay la posibilidad de que alguien haya hecho algo mal cancelado y ya está y vos te sacaste el problema encima y a Johnny le pasó eso o sea a la gente le quedó más cómodo cancelarlo a él y creerle a la mujer que ponerse a decir che pará por ahí no es tan así capaz que no es que el violento sea capaz que la violenta sea ella capaz que ella está mintiendo otra pregunta mira si pierde Amber pero su patrimonio no es suficiente para pagar el monto de la demanda ¿a quién paga? se tiene que arreglar y los próximos trabajos que tiene tiene que ir saltando la deuda quiero creer es un tema de ella igualmente todas las malas lenguas dicen que se lo va a pagar y lo más ella tiene ella tiene un fiador chico tiene claro tiene como un compañero de gastos hermoso que de hecho él pagó muchas donaciones los gastos de abogados que ella tuvo también los pagó él o sea él le pagó un montón de cosas a Amber por ese tiempo sí acá hay otra sí no 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 acá hay otra que está buena que dice no no digo que él le pagó un montón de cosas por ese tiempo que estuvieron juntos anda a saber de qué manera claro pero si gana Amber caso hipotético ¿cómo pueden saber si lo que hizo fue perjurio? chicos lo que hizo de perjurio ya lo sabemos todos porque ella en el mismo proceso mintió o sea dijo cosas opuestas entonces una de las dos veces mintió eso no hay mucha vuelta vos decís yo ese artículo no lo escribí y después decís ese artículo lo escribí yo porque quiero demostrar cómo es él ya está listo ella hoy en un momento dijo hasta cuando le di en un momento Camil le dijo ¿a vos te sorprendió que Key Moss declarara? y ella le dijo no porque yo sé lo que hace la gente por poder por eso escribí el artículo a ella no le importa nada después hablaron porque se acuerdan que hubo como un viejito medio pipón los que lo estuvieron viendo que era como el dueño del lugar donde ellos habían acapado en un lugar en el desierto que Amber dijo que Johnny le había agarrado como un ataque de locura y lo había roto el tráiler donde ellos estaban y bueno habló como el gerente de ese lugar y dijo que nada que ver que sí vio que había situaciones de violencia pero que la violencia era de Amber hacia Johnny que Amber los amarreaba a Johnny y él fue testigo de eso y cuando hoy Camil le dijo bueno pero vos viste que hace dos días vino una persona que estaba en ese lugar donde vos dijiste que él se volvió loco rompió un tráiler y dijo no sé si era la persona que estaba en ese lugar entonces Camil le dice pero vos estás diciendo que esa persona que vino ayer a testiguar cometió percurio acá en la... no sé si cometió percurio ya no sé si era la persona o no y estaban picantes chicos las doce estaban picantes Tremendo Tremendo Escúchame pero yo tengo una pregunta que no sé si lo vi en alguna película o algo si llega a perder Amber ella tiene que hacerse cargo de los 50 millones y de lo que lo que supuestamente gastaría Johnny Depp con los abogados y demás Supuestamente sí pero posible pero no creo que pase chicos o sea para mí la sentencia esta es meramente declarativa de sentido que él necesita que esté confirmado que él no es un abusador básicamente es eso o sea que ella es una difamadora y que él no es un abusador Escúchame ¿Puede pasar que gana Johnny Depp y le... no sé si van a estar presentes ellos cuando dicen la sentencia tienen que estar presentes No los equipos legales sí pero ellos no están obligados Yo creo que plot twist el final de esta película puede llegar a ser esto gana Johnny Depp y le pide a la jueza que no pague Amber porque sabe que no tiene los fondos para... Y ella se termina... Y ella se termina... Porque ella un poco lo mira a él con ganas digamos todo para mí le quedó un poco ahí en el tintero a ella Sí porque cuando ella se... mire que él ayer estaba más relajado y hacía chistecitos y cuando él hacía chistecitos ella le hacía una fuerza para no reírse chicos porque él debe ser una cosa encantadora tenerlo cerca y él hacía como chistecitos y ella veía que hacía como así como cuando no te querés reír porque querés mantenerla con postura porque él hace a chistecitos así de viejito picaro No sé chicos Qué complicado No, qué complicado Muy difícil Muy difícil Bueno seguramente mañana hagamos un video porque vamos a tener contacto No, no, no Pensé que estabas ahí por arrancar con algo Bueno Síganos en nuestras redes arroba cariolísima en tiktok instagram twitter arroba javi ponzo en tiktok instagram twitter Kawai La gente de Kawai tendría que ponernos un dinero acá porque los nombramos todos los videos chicos no sé Los nombramos todo el tiempo ¿Viste que los de tiktok te mandan cosas? A nosotros no nos mandaron nunca ¿A vos te mandaron? ¿Vos qué tenés? Acá no En tiktok te mandan No, pero eso no pero tiktok tiktok te mandan como unas plaquitas te mandan regalitos la gente de tiktok y nosotros que pertenecimos a la comunidad no a la gente la institución tiktok nosotros queremos que nos manden una plaquita una cosa no nos manda nadie ¿Qué es? Porque vos ya estás en el medio millón ¿O no? Yo estoy en 500 por eso para vos estás en 50 No, todavía no vamos a ver estamos en 220 estamos en 220 pero reaccionamos con 1000 chicos dejemos ¡Ay, saludos a Paraguay! ¡Qué lindo! Bueno chicos nos vamos por hoy gracias por estar del otro lado les agradecemos como siempre a ustedes que están del otro lado que nos bancan para mí está buenísimo esto porque para mí es un placer hacerlo con Cario que es un 1000 total la conozco hace muchos años es buena gente y eso me parece que es lo más importante y además creo que también es súper valorable esto de 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 prender la cámara y aprovecharnos ¿no? aprovecharla ella que hace un montón de la pata boasía y poder bajarlo a algo me parece que está buenísimo y yo solamente me voy a hacer preguntas me olvidé contarme una cosa hoy habló un traumatólogo y en un momento hablaba sobre el tipo de herida este es el post-credito ya se iban pero no porque yo estaba yo estaba haciendo el vivo por TikTok mientras que hablaba el traumatólogo y tenía abierto la pantalla de la compu Instagram y en un momento él explicó que vieron que la herida de él es como en este como en el gordito este entonces decía como que en realidad eso tiene que ver como que es una herida que vos te pones como medio en defensiva y chácatete la da entonces el tipo explicaba eso y cuando yo lo estaba y tenía abierto Instagram me sale una traumatóloga que nos sigue en Instagram y me dice es verdad lo que estás diciendo ese tipo de lesiones me dice no te la podés hacer o sea sí te la podés hacer si sos un enfermo pero es como que es muy raro que sea una autolesión el tipo de lugar donde se lastimó Johnny entonces por eso le digo está bueno también que creemos una comunidad como yo recién estaba hablando con una psicóloga que también ve nuestros vivos y me contaba que sus pacientes veían los vivos y le contaban de los vivos y estamos como creando una comunidad que todos estamos aportando algo porque por ejemplo yo puedo saber de abogacía pero la verdad que de psicología no sé nada hoy cuando hablaba la psicóloga yo estaba recontradibujada porque hablaban sobre temas de análisis que yo no los conozco y el armar una comunidad tiene que ver con eso que nos vayamos ayudando entre todos para tener la mayor cantidad de información habría que hacer un debate por ahí alguna vez la psicóloga esta ya lo pido palabradita así que en cualquier momento sí porque me explicó todo esto de Amber haciendo brainstorming brainstorming en el vivo bueno nos vamos gracias por estar de otro lado vayan a cenar los que están en horario ya de cenar un placer mañana a las 8 de la noche nos vemos y seguimos hablando sobre todo de los alegatos que me parece que bastante importante el tema gracias chau